La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Cómo sabemos que Rochelle no le contó lo del plan? Usted es el único que puede alterar sus planes Está claro que no es consciente de lo que hay en juego Creo que está en peligro, padre Me gustaría que usted me confesase La Iglesia de Jesucristo de los Santos